Buenas noches, bueno, bienvenidos y bienvenidas a toda la comunidad de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela. Muchísimas gracias por sumarse un mes más. Ya se podría decir que tenemos tres meses de estar realizando diferentes actividades con invitados muy, muy participativos y que nos van a traer información importantísima para mejorar todas nuestras destrezas y para tener más herramientas para podernos ubicar en ese trabajito que obviamente todos necesitamos. Y bueno, hoy tenemos de invitada Elena Ureña, que tiene mucha experiencia en el campo laboral, en lo que es acompañamiento y diseño de currículum. Y hoy tenemos un tema súper lindo, Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en estas jornadas. Claro, muchas gracias, Melisa. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Como indicaba Melisa, bueno, nuevamente trayendo temas a colación importantes de parte de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad. Nunca perdiendo el norte lo que buscamos, que es acompañar en la mayoría de los pasos, ¿verdad? En este trabajo que es la búsqueda de trabajo, lo que constantemente repasamos. A veces consideramos o nos creemos, ¿verdad?, que por estar desempleados no estamos haciendo nada, estamos haciendo trabajo. Y eso realmente es una lucha, ¿verdad?, un esfuerzo grande actualmente. Y ahí que, si lo hacemos de la mejor forma, vamos a obtener mejores resultados. Entonces, gracias a todos los que nos están escuchando y adelante con el asunto. Excelente. Bueno, no, Elena, muchas gracias. Y bueno, yo creo que el tema del currículum siempre, siempre lo vamos a tocar. De hecho, para el mes de octubre lo enfocamos en dos áreas. Uno, el currículum para mi primer currículum tiene que ver hoy cómo elaborar, que va dirigido a estas personas que vienen saliendo del colegio, que apenas están colocando en su trabajo, ¿verdad? Que entonces les estamos apoyando para elaborar su primer currículum. Entonces, yo creo que hay recomendaciones muy importantes. Y a final de mes vamos a tener el otro, que sería más bien, ya las personas que tienen más tiempo de colocación y, bueno, cómo podría mejorar su currículum. Entonces, Elena, entremos de una vez en la información. ¿Qué recomendaciones nos darían o qué aspectos podríamos tomar en cuenta para todas esas personas que incluso nunca han hecho un currículum? Digo, uno sale del colegio y a veces no le enseñan. Bueno, hace mucho, ¿verdad? Que tú salí del colegio, pero a uno no le enseña, ¿verdad? Cómo hacer un currículum. Entonces, yo creo que esta es una información sumamente importante. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta? Excelente. Actualmente los colegios se interesan mucho, Marisa. Es algo que usted está mencionando muy importante. Y hace un tiempo hicimos una jornada de capacitación en colegios en donde le enseñan a los chicos cómo hacer un currículum, ¿verdad? Esperemos que con el avance de los temas a nivel curricular, ¿verdad? Empecemos a incorporar estas cosas que facilitan la incorporación. Como usted dice, hacer un currículum es todo un reto. Para los que tenemos un poquito más de experiencia, bueno, es que es mucha experiencia. No sé si ponerla toda o no, o qué pongo o qué quito. Para los que tenemos una experiencia media, bueno, posiblemente sea un poco más factible el orden de la información. Pero nos encontramos con este dicho de gente, ¿verdad? Que no sabe qué pone. Y es muy curioso y tengo que hablarles del día a día. A veces revisamos currículums que los leemos y decimos, bueno, esta persona realmente hará todo esto, no por sus capacidades, sino para ponerlo en el papel. Hablamos con la persona, lo asesoramos y nos dice, es que un amigo me dijo que lo pusiera. Es que yo copié un formato que me prestaron. Y esto es una práctica muy común que esperamos que los que están escuchándonos no la utilicen de montarnos en un currículum de alguien, ¿ok? El currículum es una fotografía. Siempre yo les explico de la manera más clara. Las personas dicen, voy a hacer un currículum para buscar trabajo. En realidad, el objetivo del currículum es abrirnos la puerta para una entrevista laboral. Si yo no conozco a Melisa y leo el papel, yo digo, ah, ok, Melisa se ajusta a mi perfil. La voy a llamar para hablar con ella. Pero el primer contacto que yo tengo siempre con Melisa es el papel. Su objetivo, lo que busca, dónde vive, cuáles son sus intereses laborales a la hora de buscar trabajo. Y eso es entonces algo muy, muy importante. Centrémonos en que el currículum lo que me busca es una puerta para una entrevista laboral y, por ende, pues un trabajo, ¿ok? Hay aspectos fundamentales y aquí vamos a hacer una pincelada rápida por un tema, obviamente, de tiempo sobre esos aspectos que yo debo de considerar. Lo primero, la información general, información de datos personales. ¿Qué no debemos hacer? Incluir mi edad, incluir mi estado civil, incluir mis preferencias de algún tipo, mis hobbies, por ejemplo. Y es muy común. Tal vez ustedes me escuchen y digan, esto pasa todavía. Todos los días revisamos currículums con esta información. Absolutamente todos los días. Entonces, tenemos que ir enmarcando que los datos personales que cualquier empleador va a necesitar son un contacto telefónico, una dirección de email y un lugar donde reside esta persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que ubicarme. Si yo estoy en Cartago como empleador, si la persona es de Cartago o si es de Heredia y definitivamente no la llamo. En nuestro caso, nuestros usuarios y las personas que nos están escuchando, ojalá de todas las provincias, pero a la Juela en especial, yo tengo que saber en qué zona la Juela vive para ver si realmente es factible que yo me lo traiga a trabajar, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que quisiera mencionarles y como profesional en el área de recursos humanos, lo veo todos los días, es que el puesto lo que sea no existe. El trabajo lo que sea no existe. Y muchas veces cuando empezamos a buscar trabajo, yo puedo trabajar en lo que sea, no lo dudamos, pero a nivel de patrono o de empleador más bien, yo ando buscando perfiles específicos. Entonces, para nosotros es importante que las personas que están empezando en este ámbito sepan aproximadamente hasta dónde dirigen todas esas primeras experiencias laborales. Entonces, yo sé que si me gusta la gente atender, bueno, puedo pensar en qué tienda, dependientes, por ejemplo, por citar simplemente un ejemplo, es un área. Pero el puesto lo que sea no existe. Y esto es una respuesta muy común. Necesito en lo que sea. Entonces, eso es un error que a veces lo plasmamos en el currículum y lo ponemos por escrito. Que eso sería... En ese apartado. Que te interrumpa. Eso sería lo que no hay que poner. Porque como vos decís, primero, hay que justificar, porque entonces a veces en ese parrafito que describe cuáles son nuestras competencias, en una entrevista tenemos que tener esa capacidad de sostener esas competencias, ¿verdad? Bueno, entonces yo trabajo en equipo. Soy benísima trabajando en equipo. Eso lo que pongo en una descripción, pero cuando estoy en entrevista me preguntan, bueno, Melisa, ¿usted me podría dar un ejemplo, bueno, de en algún momento si dirigí un equipo, cuáles son sus fortalezas? Y nos quedamos ahí en blanco porque es algo que realmente no dominamos. Entonces, la honestidad viene muy ligado con toda esta información que vos venís diciendo. Así es. Siempre les digo a nuestros usuarios cuando los atendemos en el acompañamiento individual, lo que acabas de decir, no pongamos cosas que no podemos defender. No tenemos que saber de todo, a ninguna edad, mucho menos a ciertas edades que estamos empezando a hacer un récord laboral. Decir, no sé, pero puedo aprender, es mejor que poner información incorrecta o que suene bonita, ¿verdad? Suena muy bonito ser proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Ah, no sé, es que yo lo puse porque un amigo me dijo que ahora las empresas buscan personas proactivas. Bueno, eso es un error, un error con el que nos enfrentamos a diario y tenemos que enmendarlo a nivel de papel. Retomando lo que estábamos hablando al inicio, si partimos de que el puesto o lo que sea no exista, yo tengo que saber cuál es mi objetivo actualmente. Yo tengo 19 años, evidentemente no tengo 19 años. Yo tengo los 19 años, ando buscando trabajo. ¿En qué área me quiero ubicar? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y aquí hay una palabra que definitivamente tenemos que empezar a utilizar, y eso es un tema humano, autoconocernos. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? Qué maravilla esto que decirte el autoconocimiento, porque de hecho siempre que trabajamos competencias en todas las personas que llegan al proceso, a la oficina de intermediación laboral, el tema número uno es autoconocimiento. Por eso es que a veces en el acompañamiento de currículum es, haz que yo vengo a que ustedes me hagan el currículum. No. Nuestro proceso es de acompañamiento porque nosotros no podemos saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, cuáles son las características que lo hacen diferente al resto en este puesto o en esta área en específica. Entonces, eso que estás diciendo, conocerse, es un gran reto importantísimo para plasmar en el currículum. Exactamente. Nosotros deberíamos de hacer un inventario profesional. Es que mi edad, yo no tengo un inventario profesional porque yo soy muy joven y las personas te lo dicen, y está bien. Todos tenemos un inventario, porque todos tenemos cosas positivas que aportar. Desde la experiencia, ¿de qué experiencia? Desde mi pasantía, desde el bachillerato que cursé, desde la práctica que hice. Y muchas veces tenemos que recurrir a opciones, por ejemplo, que yo era boy scout. Yo lideraba un grupo. Bueno, no era un trabajo, no era algo por lo que a usted le pagaba, no era una labor retribuida. Pero usted desarrolló habilidades ahí. Las menciono en mi currículum. Bueno, es un recurso, ¿verdad? No todas las personas hemos tenido esa oportunidad o ese interés, y eso habla de nosotros. Si yo puedo plasmar el hecho de que yo guíe un grupo de personas, puedo llevarlo a la práctica en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya tengo ciertas características, ¿verdad? Previas que evidencian que lo puedo hacer. A veces desperdiciamos el recurso interno. ¿Por qué? Porque creemos que nada más y hemos trabajado y nos han medido y nos han dicho, sos bueno para esto y bueno para esto, podemos decirlo, pero eso no es así, ¿verdad? Y ojalá que las personas que nos escuchen, yo espero que hayan un montón conectados que no tienen currículum y empiecen a pensar, bueno, ¿para qué soy bueno? A veces no saben. Es que no nos han dicho para qué somos buenos. Sí, ¿cómo podríamos ayudarle? Porque ahora hablaste del inventario, ¿verdad? Y de los rubros que deberían de tener el currículum, ¿cómo podríamos hacer un inventario? Sin ningún momento trabaja autoconocimiento, ¿qué es un inventario? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Sería como un listado? ¿Sería que yo me ponga como a escribir características de mí? ¿Cómo podrían hacer el inventario las personas que nunca han hecho un currículum, verdad? Que como les digo, estamos visualizando los que vienen saliendo del sistema educativo, que necesitan colocarse o quieren colocarse en el mundo laboral, pero nunca han tenido esta información. ¿Cómo les podríamos ayudar a hacer un inventario? Yo les recomiendo, cuando son estudiantes, se acaban de terminar el colegio, por ejemplo, vamos a hablar sobre dos líneas. Si yo le pregunto, Melisa, a un profesor suyo de la universidad, ¿cómo es Melisa? ¿Qué me va a decir él? Ah, posiblemente le diga que yo soy una persona que trabaja en equipo, que consigo las metas que me propongo y que soy una persona creativa, ¿ok? ¿Verdad? Eso nos da una idea de cómo yo soy, porque muchas veces es una percepción, pero es objetiva, ¿verdad? No es de un familiar que me va a decir que Melisa es una persona bondadosa, cariñosa, es diferente. Entonces, a veces pensar sobre qué diría una persona de mí objetivamente nos ayuda a abrir una ventana, y ahí podemos empezar. A veces las personas definitivamente no saben. Bueno, es que yo no fui al colegio, yo fui a la escuela por motivos personales y respetables, no seguí estudiando, entonces no sé qué poner. Bueno. ¿Qué opinión crees? Ajá. Y importante la estructura, ¿verdad? Porque aquí les estamos hablando de los inventarios, ¿verdad? Entonces que ellos puedan hacer ese listado, pero además la estructura, ¿verdad? Importante, porque por eso es que nosotros hablamos de que el currículum no es un machote. Es decir, yo no puedo, como decían, no podemos agarrar el currículum de mi primo y cambiarlo, sino que necesitamos precisamente personalizarlo. Entonces, ¿cuál sería esa estructura básica que no nos debería de faltar? Mucha gente nos pregunta, ¿ponemos foto, no ponemos foto, verdad? ¿Qué son cosas que no deberíamos de poner? ¿Qué son cosas que sí es importantísimo? Ya lo dijiste, la dirección, como los datos personales, los datos básicos de personas que todavía no tienen correo electrónico, por ejemplo, también. Correcto, sí. Vamos a ver, tal vez pueden irlo visualizando en sus mentes. Vamos a tener los datos personales, básicamente nombre, dirección, correo electrónico, nombre con dos apellidos. Luego de eso vamos a utilizar un objetivo laboral, ¿qué es lo que yo busco? ¿En qué áreas estoy buscando yo trabajo? Acorde a mis capacidades y a mi preparación académica, obviamente, ¿verdad? Entonces, un objetivo son dos, tres líneas. Busco posicionarme en una empresa dedicada al servicio al cliente, impuestos, ¿cómo? Y usted me va a decir en qué puesto, bodegas, ventas, servicio al cliente o cocina. Entonces, el empleador lee y dice, ok, me sirve. Si yo no le digo, no son adivinos, ¿verdad? Yo le estoy diciendo. ¿Qué sigue el objetivo laboral? Un perfil profesional, ¿cómo soy? Muchas veces lo marcamos como cualidades específicas. Bueno, soy una persona que puede aportar en trabajo en equipo, proactividad y creatividad, y yo tengo que saber cómo voy a responder eso en una entrevista. Seguidamente, la experiencia laboral. No poseo experiencia laboral, no pongo experiencia laboral. Un reclutador con expertise va a ver que esta persona no tiene porque no la indicó, ¿verdad? ¿Qué sigue después de esto? La preparación académica del título más reciente al título más antiguo, considerando, por favor, siempre poner la fecha. ¿Por qué? Porque a veces desperdiciamos el tiempo y lo desperdiciamos porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Se va muy rápido. Y en las empresas hay un entorno que nosotros como buscadores de trabajo tenemos que entender. Si yo tengo que dedicarle 15 minutos a adivinar un currículum, posiblemente opte por un currículum más completo. Por eso los acompañamos. Recordás hace muchos años, ¿verdad? Que el currículum era aquel montón de páginas, ¿verdad? Cinco. Ahora estamos hablando de que la información idealmente debería quedar plasmada en una. En una. En una, preferiblemente. En una información más importante, claro. Que aquí no aplicaría que la cantidad puede beneficiar. Al contrario, si yo ese currículum gigante posiblemente ni siquiera sea considerado, sino que buscamos información más concreta. O eso es lo que buscan las empresas. Correcto. Agilizar los procesos, ¿verdad? Les decía que, bueno, después de la experiencia laboral viene la preparación académica y finalmente las referencias. ¿Qué referencias pongo yo si nunca nadie me ha, he trabajado? Bueno, puede ser la referencia de un profesor, de alguien que haya supervisado una práctica, una pasantía, ¿verdad? Si yo nunca pasé por el sistema educativo más allá de la escuela, bueno, entonces tiene que ser una referencia de una persona objetiva. Siempre les recomiendo, por favor, no pongan familiares, porque el familiar siempre va a hablar bellezas. Y yo no dudo que las personas sean bellas, pero buscando trabajo ocupamos personas con competencias, no hechas. Y nada. Muy importante. Todavía entonces las referencias es importante de colocar, porque esa pregunta también nos la han hecho. Bueno, si es importante colocar referencias, ¿cuántas deberían de ser? ¿Qué información debería de contener esas referencias? Que no sean familiares, entonces, muy importante. Que no sean familiares, dependiendo del número de referencias, las personas pueden pedir, o más bien señalar a solicitud del interesado. Entonces el empleador, si realmente está interesado en este perfil, lo va a, este, las va a pedir, correctos. Entonces, a grosso modo, esta es como la información general. ¿Qué les recomiendo yo? Nosotros podemos pasar dos horas hablando de eso, ¿verdad? Y puede ser que más. ¿Qué les recomiendo? Muchas veces subimos tips a la página, podemos enfocarnos un poquito en ese sentido, en la estructura, ¿ok? Del currículum, para que les quede un recurso a mano. Y básicamente, hay un punto final, el tema del salario. Eso es muy importante. Si no tengo experiencia, ¿cuál es mi salario? Y para ir cerrando, tal vez, les recomiendo siempre asesorarse sobre los salarios mínimos, o los salarios base de las organizaciones. El tema es informarnos, y siempre los invito a estar informados, ¿verdad? Un hombre con información es un hombre con opinión. No podemos decir no sé, porque si cuando terminamos, ustedes registran la palabra primer currículum, encuentran un montón de información que puede ser valiosa. Obviamente, información de primera mano, como en el caso de nosotras, ¿verdad? Eso es básicamente lo que podríamos conversar hoy, y bueno, la idea es siempre impactar un poco en esa búsqueda de trabajo que ustedes están haciendo. Excelente, Elena. Bueno, recordarles a todos los que nos acompañan en esta jornada, que bueno, nosotros trabajamos en la oficina de capacitación, tiene un departamento o un área específica de intermediación laboral. Entonces, dentro de las múltiples funciones que realizamos, les apoyamos en lo que es la asesoría y elaboración de su currículum. Recordarles que todos los servicios de la oficina son completamente gratuitos, nos pueden escribir un correo, ahí se los envié, les anoté aquí en los comentarios, dónde pueden escribirnos, si tienen alguna consulta, les podemos acompañar y asesorar. No es lo mismo tener el currículum ahí, poderlo revisar, poder ver que realmente esto que nos decía Elena, que las competencias sean las que realmente puedo sostener, que se vea plasmada la información, que no pongamos información de más, que sea algo honesto también. Yo creo que eso es sumamente importante. Por ahí nos dice María que si podríamos indicar un resumen de la estructura del currículum. Lo que vamos a hacer, María, es que ahorita finalizando el live, vamos a escribir aquí en los comentarios cuál sería la estructura básica y por favor nos pueden escribir un correo, ahí está el enlace para que se ocupan una cita, les podemos asesorar, que ese es parte del acompañamiento que estamos dando. Hoy enfocados en el primer currículum, ¿verdad? Que eso es importante. Dicen que si la foto no, la foto no es recomendable ponerla ni es necesario, como por ejemplo por ahí se indicaba la edad. Sí quisiéramos mencionar que en la oficina siempre les vamos a preguntar la edad, sin embargo es precisamente para poderlo dirigir con los diferentes profesionales que vemos los rangos de edad, ¿verdad? Pero si en el currículum no es necesario ni es necesario colocar la fotografía. Entonces, terminando ahorita el live, les vamos a poner la estructura básica. Si ocupan que los acompañemos, sigamos en este proceso, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Nos pueden escribir un correo electrónico y ahí les vamos asignando una cita. Y Elena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos el otro live donde vamos a hablar ya. Este es mi primer currículum, o sea, no tengo tanta experiencia, nunca he hecho uno, ya les quedan como las herramientas básicas. Y a fin de mes vamos a tener elaboración de currículum, pero ya para personas que tienen un poquito más de trayectoria y cómo podríamos, ¿verdad? Cómo simplificar esa información y cómo podríamos pues colocarnos laboralmente que al final eso es lo que queremos. Entonces, para que nos acompañen en el próximo live y como les digo, ya ahorita les vamos a poner ese esquema para que ustedes lo tengan ahí. Recordar que esto no es un machote, ¿verdad? No somos machotes, somos personas completamente diferentes. Es más, uno va modificando el currículum conforme va creciendo, uno va cambiando el currículum, ¿verdad? Porque vamos modificando ciertas características a como nosotros vamos cambiando o incluso el norte hacia donde queremos dirigirnos también en nuestro trabajo. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, recuerden que nos pueden escribir, ahí está el correo donde pueden dirigirse, con mucho gusto les acompañamos y vamos a escribirles aquí entonces porque nos están preguntando cuál sería un formato ideal, que por lo menos tengan la estructura básica y ya sabemos lo que no hay que poner, no vamos a poner edad, no vamos a poner fotografía, lo que sí vamos a poner son todos los contactos que tengamos, correo electrónico, teléfonos, ojo, pongamos, a veces ponemos un, no sé, un teléfono que no utilizamos o no lo contestamos o ponemos un número fijo y nunca nadie contesta. O incluso las personas que recomendamos no contestan. Si a mí me ponen para recomendación, por eso yo nunca apoyo en eso, porque yo nunca puedo contestar el teléfono. Entonces yo sería una persona cero candidata a que puedan anotarme para que yo dé referencias de su trabajo, ¿verdad? Entonces eso también es importante, poner personas que tengan esa disponibilidad y obviamente avisarles también, mira. Exacto. Te anoté como una recomendación para tal empresa, para que estés pendiente, entonces hasta eso es importante, no vamos a poner gente que no van a contestar o que no nos van a apoyar en ese aspecto. Pero bueno, Elena, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Y tal vez un último paréntesis, después de los live, el contacto de la gente es enorme, llega demasiada información, entonces los vamos atendiendo ahí en orden conforme van ingresando. Si lo envían una vez, no lo vuelvan a enviar porque van para el final del correo. Entonces, por favor, simplemente esa observación, la oficina tiene un gran ahínco en la atención del correo, sin embargo, después de los live siempre se nos llega. Así es que muchísimas gracias a todos. Y vamos a ir revisando los comentarios. Excelente, perfecto. También. Ya ahorita les vamos a colocar, entonces, un chote. Elena, muchas gracias y nos vemos a fin de mes, entonces. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.